Te tengo ganas, te tengo ganas Alfombremos el cuarto con canas y ropa interior Tengo ganas de hacer de tu tancar mi estrecho país De decirte al oído las cosas que quieres oír Tengo ganas de ver que tu estrella no va a ser fugaz Y hacer que tus huellas me enseñen a andar Tengo ganas de verte desnuda, de ropa y dolor De que me abras las ritmas, tu goza, de tu corazón Tengo ganas de verte en mi cama, de que el sol no se despierte mañana Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti Te tengo ganas, te tengo ganas, te tengo ganas Cuando ganas me ganas, las ganas de hacerte el amor Te tengo ganas, te tengo ganas, te tengo ganas Alfombremos el cuarto con canas y ropa interior Preferible es echarte de menos que echarte de más Pero a veces enciende este fuego y me pongo a pensar No me gusta que estemos tan lejos No me gusta que estés tan lejos Si tú no estás detrás Si tú no estás detrás Porque te tengo ganas, te tengo ganas Te tengo ganas Ay, los lógicos son maravillosos para eso, gente Maravillosos, que uno cansadito y se levanta y se come el periodo De los cariños, pero... Así que vamos a ir repartiendo ganas, repartiendo calores Y que sea de ellas fue una vez, una vida Las que nos dicen en el oído, cantando y susurrándolo Cantándolo, hay cantautores de expedientes que quiero escucharnos Que sean solo ellas las que dicen lo de... Un, dos, tres Te tengo ganas Y más, chicos, vamos a contestar No nos vamos a hacer mucho de rogar Que sabemos que si lo hacemos de rogar Se baja rapidito el calor Así que ellas mismas dicen Te tengo ganas Te tengo ganas Yo también Te tengo ganas Cuando ganas, me ganas Ganas y hacer el amor Te tengo ganas Yo también Te tengo ganas Yo también Te tengo ganas Compré no sé cuánto con ganas y ropa entre ellos Te tengo ganas Yo también Te tengo ganas Yo también Yo también Te tengo ganas Tengo ganas de verte en las palmas La van a Madrid Yo también Te tengo ganas Yo también Yo también Te tengo ganas 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 Yo también Yo también Te tengo ganas de verte en mi cama diciendo que sí Tengo mucha gente Cada uno